Desde que la vi No he podido arrancarme su hermosura del mente Ya lo noto, no fui discreto Pero que importa, tengo un plan pa' enamorarla Voy a empezar escribiéndole canciones De amor como chiquillo enamorado Perdidamente de sus encantos Y le diré muchas veces que la quiero Que nunca había mirado algo igual Tan elegante y tan hermoso al natural Si me permite entraré en su vida Como un esclavo me tendrá siempre a sus pies Cuando usted quiera no mastigar Y somos tus aliados M-R-R Voy a empezar escribiéndole canciones De amor como chiquillo enamorado Perdidamente de sus encantos Y le diré muchas veces que la quiero Que nunca había mirado algo igual Tan elegante y tan hermoso al natural Si me permite entraré en su vida Como un esclavo me tendrá siempre a sus pies Cuando usted quiera no mastigar M-R-O-M-N-Y-G-V-I-V-I-M-J-D-U-V-I-DI-you Gracias por ver el video